Desde ya nosotros, como parlamentarios del instrumento político, rechazamos, porque es falso, porque atenta contra la integridad y el liderazgo de nuestro hermano Evo Morales. Sabemos que hay operadores detrás de todo esto, el querer defenestrar, perjudicar, enterrar ese liderazgo. Pero desde aquí, desde donde sea, vamos a decir que Evo Morales no ha venido ayer. Evo Morales ha venido trabajando desde hace años atrás, desde cuando era indígena, cuando era dirigente cocalero. Y nosotros como sector cocalero reconocemos y valoramos todo ese trabajo que ha hecho nuestro expresidente Evo Morales y actual presidente del instrumento político. Lamentamos el actuar de algunos colegas diputados en coordinación con la oposición, porque esta es una tarea de la oposición. Y así como se han dado la mano para traicionar al instrumento político, para aprobar una ley del censo, de la misma manera ahora se están dando la mano para defenestrar, para darle el puñal por la espalda a nuestro hermano Evo Morales. Pero no está solo, porque si van a querer perjudicar, aquí estamos varios, varios que somos Evo Morales y somos representantes de diferentes sectores sociales. Y queremos decirle al pueblo boliviano y queremos decirle a nuestro hermano Evo Morales desde la asamblea legislativa que aquí están sus parlamentarios, que aquí están sus representantes, que a viva voz vamos a defender en todos los sentidos y contra los ataques que vengan desde los enemigos internos que tenemos ahora como los enemigos externos. Mucho cuidado había sido detener sobre todo de los enemigos internos que te dan la mano en el pasillo en nuestras propias bancadas. Lamentamos el actuar de estos colegas diputados. Claro, no podemos dejar de lado de cómo el señor Rolando Cuellar en una oportunidad incluso ha falsificado un documento, ¿no?, denunciando al vicepresidente del instrumento político. Y hay antecedentes de falsificación, y hay antecedentes de manipular información y audios y demás. Y no nos queda duda que detrás de todo esto está todo ello. Y no es el único ataque que vamos a recibir. Yo sé que en el camino se viene preparando más y de la misma manera vamos a estar preparados para todo lo que venga. Queremos aclarar eso a la población y dejamos de lado y totalmente falsos esos audios porque no se dice la verdad. El hermano Evo Morales jamás va a estar en contra de nuestro hermano presidente Luis Arcecatacora.